La radio de Puerto Stanley, capital malvinense, difundió un mensaje del gobernador Rex Hunt en el que éste pedía parlamentar con las tropas argentinas y posteriormente, en idioma inglés, leyó el primer mensaje del comandante militar argentino Comunicado de la Junta Militar La Junta Militar como órgano supremo del Estado Comunica al pueblo de la nación argentina Por un lado, mucha fuerza de rumor Por otro lado, mucha fuerza de lo que llegaba del Estado Mayor Conjunto que nadie podía moverse de ahí y de alguna manera, sí, instalando esto que te decía yo al principio que tenía que ver con esta sensación triunfalista este título de vamos ganando, aun cuando eso no se pudiera comprobar de ninguna manera Ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional Cuando yo empecé a averiguar y empecé a entrevistar a varios colegas como te digo, estuve hablando en su momento con Marcelo Sicilia que era quien estaba al aire aquí en Niüil en esa época con Rafael Morán, que trabajaba en el EB10 en ese momento y que también después fue corresponsal de Clarín ellos decían que cuando les llega la información no tenían ningún tipo de... ninguna chance de no cubrirla porque llegaba de forma de comunicado del Estado Mayor Conjunto y venía con un número y todos te decían y te ratificaban que evidentemente el Estado también tenía la forma de chequear de que vos hubieses publicado tal comunicado con el número del comunicado Es más, Marcelo Sicilia decía que cuando llega esa información a Niüil no llega solamente el papel escrito viene un representante, por decirlo de ese momento del Estado Mayor Conjunto les trae el comunicado a la mesa de la radio y al lado del comunicado pone un arma calibre 45 De alguna manera, esa era la ratificación de que lo que tenía que salir era tal cual lo que se establecía en el comunicado digamos, la amenaza ni siquiera disimulada la amenaza concreta es, bueno aquel que no lea o que no se plegue a la comunicación oficial del Estado Mayor Conjunto va a tener consecuencias y entonces, al menos en los medios mendocinos yo no vi que alguno se saliera demasiado de eso que les llegaba De los medios que en ese momento quizá podían llegar a tener algo más de objetividad se hablaba de que uno de los que podía llegar a lograrlo había sido el Buenos Aires Herald ¿Por qué? Porque entre los colegas se decía que habían chances de tomar algo de información objetiva de radios de Uruguay no de medios mendocinos de medios argentinos, digo, no de Telam pero que había medios de Uruguay que tenían o que manejaban cierta objetividad El Buenos Aires Herald en algún momento también pudo reflejarlo y creo que también los que pudimos leer o pudimos comparar la información que salía en todos los otros medios y en ese medio se puede ver notoriamente eso Son noticias propias de nuestro departamento de prensa y de las agencias France, Pris, Associated, Pris, TILAM y DPS con Ariel Delgado, la voz de las noticias Y aquí las primeras informaciones para este boletín y aquí las próximas